hola amigos como están bienvenidos una vez más a otro vídeo el día de hoy vamos a hacer tortillas de maíz que quedan suavecitas y muy esponjaditas ya me habían pedido este vídeo así que aquí está lo hice con mucho gusto y esperando les sea de utilidad comenzamos necesitamos masa de maíz esta masa yo la hice en casa con maíz nixtamalizado molido en molino de mano ya tengo el vídeo de cómo hacer la masa les dejo el enlace por si quieren verlo o podemos comprar la masa en molinos o tortillerías o la podemos hacer con harina de maíz como maseca minsa hay muchas marcas yo la hice con harina de maíz de la marca más sabrosa creo que esta presentación es nueva o no la había visto más o menos seguí las instrucciones del paquete dos tazas de harina una taza y tres cuartos de agua puse el agua a temperatura ambiente pero puede ser agua tibia amase por unos tres minutos hasta formar la masa si la masa queda dura vamos poniendo agua pero de poquito en poquito para no pasarnos si la masa queda aguada podemos poner un poquito más de harina y así de fácil obtuvimos la masa de harina de maíz la masa debe quedar suave si la masa queda suave las tortillas nos quedarán suaves también sabremos que la masa está en su punto cuando al presionar una bolita no se parte de las orillas ni se pega en las manos ya podemos hacer las tortillas ahora pero para que queden más suaves dejamos la masa de harina de maíz reposando tapo y ahí dejo mientras les muestro qué más necesitamos también necesitamos dos plásticos pueden ser redondos o cuadrados yo los obtengo recortando dos bolsas entre más delgadas son las bolsas es mejor no uso la parte que tiene letras porque el color se puede quedar pegado en la masa sólo lavamos los plásticos y ya están también necesitamos una prensa o una maquinita manual para formar las tortillas hay de diferentes materiales hay redondas y cuadradas según yo esta es la más conveniente es muy pesada sólo con presionar una vez la tortilla ya queda delgada esta casi no pesa y hay que presionar varias veces para que la tortilla quede delgada aunque si no tenemos una prensa se puede presionando con un plato la tabla de picar un sartén o algo fuerte para hacerlas en la maquinita primero ponemos uno de los plásticos yo pongo un pedacito de papel porque la prensa está oxidada y así no contamino las tortillas así que usted no lo tiene que poner sólo ponga el plástico ponemos una bolita de masa de unos 35 gramos o depende del tamaño de la tortilla que queramos ya sabemos que entre más grande la bolita de masa más grande sale la tortilla ponemos el otro plástico y presionamos según el tipo de maquinita que usemos la tortilla puede quedar de un lado ligeramente más gruesa eso se arregla con unos golpes para llevarla al comal le quitamos los plásticos yo primero la pongo en la mano izquierda luego la paso a la derecha por aquí al lado de la punta de los dedos para hacer la tortilla de manera más tradicional uso esta parte de la mano para dar golpecitos y hacer que vaya creciendo y estos dos dedos para que vaya girando con un poco de práctica tendremos tortillas delgadas y redonditas y por último ocupamos un comal no importa el material lo importante es que no pegue las tortillas si no tenemos un comal y vamos a hacer poquitas tortillas podemos usar un sartén de preferencia que sea antiadherente ponemos a calentar el comal unos tres o cuatro minutos antes la temperatura dependerá del tipo de comal y del tipo de estufa yo lo pongo en aquí es el cero aquí en 10 lo pongo en el 7 el comal ya está caliente vamos a empezar solo se voltean dos veces la primera es cuando apenas empieza a cambiar de tono aquí ya empezó pasaron nueve segundos para la primera vuelta a esta parte del vídeo no le voy a cortar ni le voy a adelantar así que está en tiempo real la segunda vuelta será cuando como que le empiezan a salir burbujitas 32 segundos pasaron para la segunda vuelta aquí solo la dejamos menos de 10 segundos estará bien cocida cuando empiecen a salir manchitas cafés las vamos tapando con una servilleta para que se conserven calientitas por más tiempo pueden tardar unos segundos más o unos segundos menos dependiendo del tipo de estufa del tipo de comal y del grosor y del tamaño de cada tortilla pero siempre se voltean solo dos veces tener el comal en la temperatura correcta hace que las tortillas se esponjen así que lo difícil será encontrar la temperatura adecuada eso dependerá del tipo de comal y del tipo de estufa que tengamos además de la temperatura correcta del comal tener una masa suave suave pero no aguada nos garantiza unas tortillas suaves y esponjadas la perilla estaba en el 7 la voy a poner en el 4 voy a hacer una tortilla esto es para ver cómo sale una tortilla cuando tenemos la temperatura muy baja lleva un minuto y medio en el comal casi no se esponja tiene partes crudas y no está tan suave ahora le subí al 10 vamos a ver cómo sale una tortilla cuando el comal está muy caliente siento que esta explicación de subir y bajar la temperatura para ver cómo quedan las tortillas está de más porque es algo obvio pero yo lo quise hacer así porque siento que este vídeo es más bien para principiantes aquí parecía que todo iba bien pero en vez de esponjarse se empieza a quemar esos quemaditos hacen que se escape el vapor y evita que la tortilla se esponje recuerden que si salen manchitas deben ser cafés y no negras todas las tortillas que estuve haciendo fueron con la masa de nixtamal estas son con la masa de harina de maíz vamos a ver cómo salen no se esponjan tanto como las otras pero sí se esponjan y quedan suaves ya tenemos las tortillas hechas todavía están calientitas y suaves me voy a hacer un taco con queso amigos esto fue todo por hoy gracias por ver este vídeo espero les haya gustado y los espero en el próximo no